Soy Michoacano señores, nacido y criado en Zamora Me gusta jalar la banda para escuchar la tambora Andando alegre el oscuro, que mi bolsa nunca llora En Michoacán soy nacido, aguacatero de oficio Yo no le saco a la chamba, me gusta jalar macizo Creo que ya estoy grandecito, para mantenerme el vicio Tóquenle musicos que no, como aguapa chocolate Y que nos sirvan las otras, aquí pa' todos mis cuates Si se me acaba el dinero Les pago con aguacates A mi me gusta el tequila, porque sale del maguey Pero me gusta comprarlo, pa' que le hacemos al buey No me gusta emborracharme Con agüita de culé Cuando agarro la botella, yo duro hasta una semana No le hace que me critiquen Si ando gastando mi lana, yo puedo hacer con mi vida Lo que se me de la gana Pa' quitarlo bravo al chile, se necesita tomates Para comerse un bolillo, no hay como un buen chocolate Pa' darle sabor al taco Hace falta el aguacate Ya se ve el aguacaterón, pero regresa más tarde Mientras el árbol de bolas, lo demás me vale madre Yo soy puro michoacano Y aunque a muchos no les cuadre Música Música Música